Buenos días a todos. Felicidades al equipo de Chinandega y León que fueron dignos de esta final y lo hicieron como se lo merece. Una gran final, un equipo guerrero, los dos equipos guerreros del occidente. No nos queda más que agradecerle a la participación de todos los equipos y más que todo también al apoyo de todas esas empresas que nos dieron para que este evento fuera un éxito. Sabemos que no todo es perfecto en la vida, pero tratamos de hacer lo mejor que pudimos. Le queremos agradecer a la alcaldía de Estelí, a Gobeza, a Lintur, la cervecería Victoria, Coca-Cola, la zona deportiva Agua Roca de Estelí, Molina Copi Servi, Centro Recreativo, Casa de Cultura, Estelimar, la zona franca industrial ALF-1SA, ubicada en Sebas, en Patagalpa. Y claro, con el apoyo incondicional de todo esto, de estas personas como el BINET, la TELINSA, la Policía Nacional, Casa de Cultura, la SOE-SOE, la Juventud Sandilista, Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, Universidad del Occidente y amigos del BINETBOL, que nos apoyaron en todo por lo largo de este evento, de su organización, y tratamos de hacer un evento diferente, diferente a muchos lugares, y la verdad pues que no nos queda más que agradecerlo y esperamos montar otro campeonato muy pronto y gracias a todos. Muchas gracias.